México es conferencista de más de 40 países y 200 museos, universidades, institutos culturales y congresos mundiales. El Estado de Jalisco le otorgó el Cultural Award 2017, no, 2007, perdón. Es fundador del Instituto de Psicoterapia Corporal, A, B, C, I y el Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigación. La antropológica fue el Vigilatoli. Ella nos va a presentar un rincuario. Bueno, ¡Fuera el jornal! Bienvenidos a Tierra Olmeca. Ahora, si son ganables, empezamos a subir en lo que nosotros llamamos fila indígena. Uno por uno, como serpenteando, sin hablar, rejen sus cosas y me siguen, por favor. ¡Ambra de Dios! ¡Ruiz solo a mí! 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 Ok. Patricia escoced the words in Baháquil and invited us all to go to a different space acquire the energy up above, so we all invited the go upstairs to her presentation. Gracias.